La idea principal era armar una carta diciendo a secundaria que había plagas, o sea, insectos y ratas en el liceo, para que fumiguen. Era firmarla y mandarla a la dirección. Para que desde la dirección la elevaran al Consejo de Educación Secundaria. El tema fue que cuando se estaban por reunir las autoridades del liceo y la inspectora zonal, los alumnos resolvieron espontáneamente realizar un corte de calle y no entrar a clase. Cortaron la calle y prendieron fuego, que esa no era la idea. La idea era hacer solo un paro, que se fueran para la casa, el mañana vinieran y que se quedaran afuera. La acción de los estudiantes fue controlada y el liceo se fumigará mañana posiblemente. La acción de los estudiantes fue controlada.